San Juan, llorando como yo lloro, mi soledad. Porcito mi negrito, que hará, que hará. Sentadita en la playa, solito está. Cantando como yo canto, San Juan, San Juan. Llorando como yo lloro, mi soledad. Porcita la negrita, tomando está. Buscadita en la playa, solita va. Llorando como yo canto, mi soledad. Salve la candidata de mi central Cristina, conocida en el arte transversal. Mi nombre es Cristina, tengo 25 años y represento a mi secuador. Mi estaría de un metro ochenta y mi universidad es verigología, mi carrera profesional. Gracias.